La gran misión Vivienda Venezuela arriba al hito histórico 3 millones 500 mil. Gracias al compromiso del presidente Nicolás Maduro de mantener vivo el legado del comandante Hugo Chávez, quien en 2011 vislumbró la necesidad de una política habitacional que diera respuestas al anhelo del pueblo venezolano de tener un hogar digno y propio. A este esfuerzo titánico que tiene lugar en medio del peor asedio imperial y bloqueo económico para el logro de este hermoso objetivo, se suma el aporte del poder popular organizado, que a través del método de la autoconstrucción ha edificado el 70% de estas viviendas. Ahora, gracias al Congreso Bicentenario de los Pueblos, el Movimiento de Viviendo Venezolanos ha podido exponer sus planteamientos e inquietudes en materia de hábitat y vivienda, que serán elevados a la consideración del presidente obrero y de la Asamblea Nacional, a fin de ser incluidos en nuestra legislación. La gran misión Vivienda Venezuela desde sus inicios se ha convertido en un sistema de generación de valor y de sinergia para el pueblo venezolano, facilitándole las herramientas y estableciendo la vinculación entre el pueblo que quiere alcanzar ese sueño como es la vivienda. Porque el poder popular debe ser el verdadero protagonista de la revolución, y ya empoderado de su problemática habitacional, tomar las riendas de su destino de la mano del gobierno bolivariano. La gran misión Vivienda Venezuela es la reina de las grandes misiones, cuyos logros han sido uno de los mejores milagros del año 2020. Milagros convertidos en sueños de una metodología que se concentra junto a otros movimientos del país en logros de la revolución bolivariana del año Bicentenario de la Gesta Histórica 2021. Es así como este hito de la vivienda 3.500.000 rumbo a los 5 millones de hogares sella el mandato del líder de la revolución bolivariana. Porque solo el pueblo salva al pueblo.